¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy estoy subiendo esto, es exactamente 2 de octubre, ¿ok? Y ustedes ya saben qué pasa en octubre, pues en octubre es nuestro mes favorito de todo el año, el mes más paranormal, el mes más de terror y todo lo demás. Por lo cual, oficialmente voy a abrir, o sea, de hecho, si ustedes se fijaron, subí un short ayer, entonces hoy sería prácticamente el segundo video que se sube en este mes, porque yo decidí que en este mes para festejar vamos a tener 31 videos, ¿ok? O sea, un video por día. No importa si es short o video así normal, que voy a procurar que sean más videos así de este estilo, más videos largos que shorts, pero bueno, entre una cosa y otra, 31 videos. Es decir que diario van a tener contenido aquí por lo menos todo el mes de octubre. Voy a hacer todo, de verdad, esto es un reto personal también, porque de verdad es mucho contenido, entonces diario voy a tener que estar grabando, subiendo y además, o sea, en todas mis otras redes, disculpen mi leyenda allá afuera, para subir contenido. Así que, pues, diario pueden venir a checar el canal y diario van a encontrar aquí contenido. Y ustedes ya saben que la última semana siempre es un especial de Halloween y Día de Muertos. Así que, bueno, espero que les guste. Les digo, 31 días de contenido diario va a estar cañón. Entonces, bueno, pues yo estoy muy contenta del día de hoy, así que, pues, que les parecen si se suscriben, sobre todo para que, les digo, todo este mes vean contenido nuevo y, pues, que sean parte de la familia Fantasmita, que yo voy a estar muy contenta de tenerlos aquí, junto con Chuck, junto con Millie, junto con todo el mundo. Y, bueno, aquí van a aparecer mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y, no, y Twitter. Por allá subo también mucho contenido, así que también me pueden seguir por allá en todas las redes si estoy activa, ¿ok? Así que, bueno, pues, aquí se los dejo. ¿Y qué les parece si comenzamos ya con este primer video? Bueno, Fantasmitas, entonces, ya va siendo octubre. Ya vamos a empezar con los temas de terror. O sea, todas las leyendas urbanas de terror, todo va a resurgir en este mes. Y hoy les traigo uno de mis temas favoritos, que son los Nahuales. De hecho, por ahí, por TikTok, les comparte un video bien cortito, de verdad, de seis segundos, sobre los Nahuales. Y ahorita tiene como dos millones de visitas, o casi las dos millones de visitas. Bueno, tiene 1.7 hasta donde me fijé. Así que, dije, ok, mi primer video se va a tratar sobre tres historias, o tres avistamientos, o tres incidentes, como le quieran decir, con Nahuales, ¿ok? Así que, ¿qué les parece si vamos con la primera historia? Esta primera historia es de Veracruz y las otras dos son de la Huasteca. Todos si no recuerden que yo soy orgullosamente de San Luis Potosí, así que, pues, dos historias son de estas, pero la primera es de Veracruz. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Y aquí, una notita antes de comenzar. Si ustedes no saben qué son los Nahuales, los Nahuales son los brujos, que su poder, así como más potente, es transformarse en animales, pero siempre tienen un algo, un alguito, que te hace darte cuenta que no son un animal como tal. O les faltan las orejas, o la cola, o se paran en dos patas, pero siempre hay algo, ¿ok? Se supone que son agresivos, pueden atacar a la gente, se supone que son como brujos malos, aunque algunos nada más se transforman para robar comida, o así como ganado, o cosas así, ¿ok? Pero bueno, adelante con la primera historia. El padre de Pedro y él vivían muy felices en una finca cerca del norte de Veracruz, México. Esta historia es totalmente cierta y real, aunque esta sucedió en el año 1985. Algo vieja, pero todos la han conservado como un hecho que nunca jamás van a olvidar en sus vidas. El padre de Pedro era administrador de un poderoso ganadero de por allá. Mira, el trabajo de acarrear el ganado era algo pesado, y en este día fue particularmente demasiado pesado. Don Noel y su hijo Pedro decidieron quedarse en el ganadero, ya que no querían que los agarrara la tarde en el camino, pues el trabajo de hoy había sido, como les dije, más pesado que otros días, obligándoles a quedarse ahí mismo en el ganadero. Aunque no estaban tan preocupados porque tenían todo lo necesario para pasar la noche ahí bastante cómodos. Los ayudantes, Pedro y Don Noel, decidieron cenar haciendo una fugata en el lugar, y estaban conversando sobre todas las actividades que les deparaba la semana entrante. Pero Pedro captó algo muy extraño mientras ellos estaban platicando. Un fuego, como una bola de fuego, iba y venía en el potrero, es decir, que esa bola de fuego se movía. Algo aterrorizante. Pero Don Noel, quien es el padre de Pedro, y los demás, lejos de estar despavoridos, estaban sonrientes. Totalmente normal. Todos apoyaban la teoría de que ese fuego que iba y venía pertenecía a brujas que se paseaban por el lugar. Ya era costumbre que los molestaran a estas horas donde estaban. En especial en aquel lugar solos donde muchas ánimas les encanta pasear a horas de la madrugada. Aunque Don Noel se mostraba bastante seguro de sí mismo, Pedro no lograba conservar la calma, obligando a esconderse dentro del ganadero y protegerse con un pabellón. Las brujas eran capaces de oler el miedo, pero Don Noel, un simple mortal, podía oler el miedo de su propio hijo, cosa que le preocupó bastante. Por ello, entró al ganadero y fue por su hijo diciéndole ¿De verdad crees que ese pabellón te va a proteger? Si las brujas te quieren hacer daño, basta con que sepan dónde estás para lastimarte. Nunca demuestres miedo. Luego de esas palabras, Juan intentó dormir, pero era imposible e inquietante. No podía sacarse esas cosas que había visto esa noche. A la mañana siguiente, notaron que entre los trabajadores faltaba alguien. Este llegó con la ropa rasgada a desayunar tarde al rancho, luego de que habían emprendido el camino largo desde el ganadero. A todos les sorprendió su estado, sin embargo, Don Noel, que era quien daba la palabra, no dijo absolutamente nada y lo dejó pasar. Una noche, Don Noel estaba durmiendo tranquilamente y le llegaron a tocar la puerta de su casa desesperadamente. Don Noel, necesito que atienda, por favor. El hombre salió asustado. ¿Qué pasa? Don Noel, debo decirle algo. El jefe de la comisaría estaba parado enfrente de la casa de Don Noel y con una mirada seria le dijo, Señor, uno de sus trabajadores, Juan, es un brujo. Practica magia negra y se convierte en una especie de lobo todas las noches para asustar a nuestros hijos en el pueblo. Además, acosa a las mujeres y ya nos está volviendo literalmente locos. Le exigimos que lo despida y lo mande bien lejos de este lugar o usted deberá enfrentar los daños que el hombre está causando. Don Noel se rascó la cabeza y le dijo al comisario, déjeme dormir y me paso mañana temprano por su oficina. Don Noel cumplió y fue temprano a la oficina del comisario, explicándole que si no le probaba que el que se estaba transformando en Nahual era ese hombre, no estaba dispuesto a despedirlo de ningún modo. El comisario de la policía estaba consciente que Juan no se dejaría tomar pruebas mientras se transformaba, pero sí que estaban seguros que era él por la ropa que medio llevaba puesta como animal. Don Noel sí sabía que ese era un gran problema, pero no iba a despedirlo sin motivos. Él era justo y no iba a dejar que un simple hombre lobo dañara la imagen que tenía de uno de sus mejores trabajadores. Sin embargo, la gota que derramó el vaso para Don Noel desafortunadamente ocurrió. El Juan destruyó todo el trabajo que él mismo había hecho el día anterior. Lo peor es que dicho trabajo lo cobró ese día y se embriagó tanto que fue a su casa a dormir. Tanto le indignó a Don Noel esto que fue por su escopeta y marchó a la casa de Juan para propinarle la muerte. Don Noel tiene una mano justiciera demasiado severa, pero para su gran sorpresa, al llegar a la casa de Juan notó que estaba el comisario y un montón de gente a las afueras de la casa. No estaba ni siquiera Juan en casa, pero Don Noel notó a lo lejos que entre los matorrales se estaba ocultando. Fue el único que lo vio mientras los demás estaban quemando la casa de Juan. El hombre emprendió en busca del animal y soltando tiros al aire para apuntarle y matarlo, llegó a acertar. Pero cuando se acercó a mirar en donde había quedado el cadáver, solo encontró la ropa de su antiguo trabajador. Al amanecer todos estuvieron buscándolo, pero duraron varias semanas y luego pasaron años y nunca lo volvieron a ver. Se dice que Juan, o el Nahual, aún vive por estos lugares. Después de tanto tiempo, este sigue todavía vivo y lo peor de todo es que su vida se ha alargado. Los Nahuales viven más que los humanos y como su hogar ha sido quemado, seguro que con él también se fue el libro de magia negra que le permitía convertirse en un animal feroz. Juan vive en los campos y maizales de noche, se alimenta de animales y de lo que encuentra. Si alguna vez te llegas a quedar una noche en los campos de México, recuerda nunca tener miedo y ni siquiera intentes protegerte de dicho animal, porque esta cosa puede percibir el miedo más que cualquier bruja. Pues hablamos de un Nahual que ha dejado de ser humano desde ese entonces. Es que dicen que no, o sea que un Nahual no es como tan fácil de matar y hacerse en su forma humana o animal. Pero bueno, vámonos con la siguiente, que estas ya son en San Luis Potosí. Esta historia empieza así. Resulta que en el lugar en donde vivía con mis abuelitos, ahí sembraban maíz, frijol, etc. Pero habían notado que siempre que recolectaban la cosecha, en las noches les robaban parte de esa cosecha. Y nadie sabía quién era. Y así, todas las noches que pasaban. Hasta que un día mi abuelito, harto de lo que estaba ocurriendo, decidió vigilar toda la noche para ver quién era el que estaba robando. Y así pasaron las horas. Y hasta que por fin empezó a escuchar ruidos extraños, se dirigió al lugar con su escopeta. Y cuál sería su sorpresa, que era un puerco o perro. Tiene una forma extraña, ya que estaba parado en dos patas. Y en las otras dos se llevaba la cosecha. Mi abuelo, sin pensarlo, le disparó en una pata y este salió huyendo. Saltando una barda bastante alta, diría yo. Pues no es posible saltarla así como así. Y al otro día, mi abuelo contaba lo que le había ocurrido. Y pues todos se sorprendieron. Pero cuál sería su sorpresa, que todos comentaban que en el pueblo donde vivía mi abuelo, a un sobrino de alguien le habían disparado en una pierna la noche anterior. Lo quisieron ir a ver y cuando llegaron, él ya se había ido. Pues ese era el Nahual. Y nunca se volvió a saber nada de él. Y bueno, vámonos con la última. Este se supone que es un Nahual que todavía anda suelto por Ciudad Valles. ¿Ok? En San Luis Potosí. En la escarpada sierra de Tancanwitz, antes de derribar al municipio de Ciudad Valles, hay un extraño ser de enormes proporciones que ha sido visto por campistas y personas que manejan durante la noche en la carretera que lleva a ese municipio. La leyenda cuenta que este ser es una especie de Nahual y que quienes se aventuran a una excursión en esos dominios de selva densa, nunca regresan. Después de la desaparición de tres jóvenes en la sierra de este municipio, a escasos metros de la entrada principal a la municipalidad, la Procuraduría General dio a conocer un video donde lo que se supone que es un perro muy grande o un lobo los atacó en medio de un claro del bosque y ya no se le supo de ellos. Los desaparecidos tienen 18, 17 y 19 años respectivamente y esta investigación ha tomado nuevos rumbos, ya que primero se creyó que era algo de un crimen, pero ahora parece ser que fue un encuentro desafortunado de los muchachos con una fiera de gran tamaño que les habría causado daño a los jóvenes. Originalmente, los tres excursionistas irían de camping a una parte alta de la sierra y de acuerdo con el relato de los padres, pero después de que no supieron nada de ellos durante más de 24 horas vía celular, vía redes sociales, lo que sea, reportaron al sistema pues que habían desaparecido. Después de dos horas de búsqueda por brechas, por matorrales, por todos lados, encontraron la cámara de video de uno de ellos y una mochila totalmente destrozada. Cabe destacar que los rastros de sangre encontrados cerca del lugar eran mínimos. En el video se ve la figura de un hombre, supuestamente disfrazado, con un traje parecido al de un lobo que se mueve con mucha rapidez y que parece perseguir a los jóvenes. Luego se escuchan alaridos y advertencias entre las presuntas víctimas y el video sigue corriendo, pero la cámara se encuentra ya tirada en el suelo. Después de esto sigue un oído grave como de lobo, aunque ese tipo de fauna no existe en esta región del país. Ahora, las personas que lo han visto por la carretera dicen que era como de dos metros de altura, todo lleno de pelo, como si fuera un gorila, pero no andaba como gorila, sino como un hombre, pero con aspecto de lobo. Cuando le eché las luces nos miró a mi esposa y a mí y corrió para adentro de los árboles. Otra persona que logró ver a este mismo Nahual cuenta, hay un claro del monte cerca de la entrada principal al pueblo, donde a veces nosotros cazamos venados. Por lo regular voy con mis compadres, o sea, en total eran tres personas, y ese día se nos hizo tarde, por lo cual hicimos un campamento ahí. Empezaron a escuchar ruidos extraños, entonces se pusieron espalda con espalda, los tres rogándole a Dios que no se los fuera a comer en Nahual. También vio a este ejemplar como de lobo, dice que pesaría unos 80 kilos, que gruñía como un perro grande o un lobo, y que de hecho, justamente esa noche habían ya tenido suerte en su casa, pero que el Nahual abrazó a la presa y le comenzó a arrancar pedazos de carne del cuello ahí mismo. Mientras tanto, la búsqueda de los tres campistas continúa y las autoridades se han pedido paciencia a los padres hasta obtener algún dato. Así que, bueno, fantasmitas, ¿cómo ven estas tres historias? Le digo, son tres casos como diferentes, pero de Nahual es igual. Bueno, allá en San Luis Potosí hay muchas leyendas de esta, sobre todo por la Huasteca, pero bueno, no sé ustedes qué opinan. ¿Han visto un Nahual? Porque de repente si hay gente que los ve así como, pues rápido, ¿no? Porque no es como que te ataquen en cuanto te vean o cosas así, no, yo creo que es dependiendo también como de la persona que se vuelva Nahual. Pero bueno, me encantaría leer sus comentarios. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente y recuerden 31 días de videos. Los quiero mucho y nos vemos mañana. Besitos, bye.